El foco y el agua, con cierto un poco calma, sonata de vento, es nuestra piccola vida, es nuestro grande cuore. ¿Por qué voy a creer yo en el amor? Si no me entiende, no me comprende tan como yo soy, ¿por qué voy a creer yo en el amor? Si me traiciona y me abandona, ¿cuánto mejor estoy? Lo que sabemos muy bien, por todo eres a mi amor, entre tú y yo, otra no es. Y aunque parezca, no tienes la culpa, la culpa es del amor, la culpa es del amor. La culpa es del amor, la culpa es del amor, la culpa es del amor, una vida intensa, felicità momenti, el futuro cierto, es nuestra puta piccola vida, es nuestro grande cuore. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que tiene gancho, No puedo convencer a mi corazón, si yo no voy a asesinar por su mano en polvo, de esa insensación. Si yo la quiero, yo la desidero, aunque me fa dolor, yo no, coño, sufriré, pero solo fui conmigo. Pero aquí estoy, estoy sufriendo, yo no me arrepiento, me cago en el amor, me cago en el amor. Me cago en el amor, me cago en el amor, me cago en el amor, es un mundo difícil, es vida intensa, felicità momenti, el futuro cierto, tú lo sabes, es nuestra piccola vida, es nuestro grande cuore. Por qué voy a querer?